Buenos días, ¿cómo estás? Sí, exactamente. Es todo muy extraño y bueno, hoy se cumplen 12 días de que hay un niño de 5 años que está desaparecido y bueno, eso es lo importante, el tema de saber dónde está, de que esté con vida, de poder encontrarlo. La investigación sigue avanzando, pero sin embargo, no hay ningún rastro de dónde podría estarlo antes. ¿Cómo podemos reconstruir para aquel que quizás no está demasiado al tanto de esta situación que conmueve sin lugar a dudas al país? ¿Cómo reconstruimos esta historia? Bueno, el día 13 de junio, te estoy hablando de hace 12 días, a la siesta, fueron con el papá a caballo a la casa de la abuela en un paraje de la localidad Correntina de 9 de julio. Esto está a 170 kilómetros de Corrientes Capital. Es una zona muy rural donde ellos estaban. Festejaban el día de San Antonio en la casa de la abuela, almorzaron. Luego, según declaraciones de los detenidos, y según dijeron, contaron en ese momento a la policía, que ahí es donde arrancan los rastrillajes, fueron a tomar naranja, un naranjal a 600 metros de la casa de la abuela del menor y el nene se les perdió. A partir de allí comienza un operativo nunca visto en la provincia, jamás hemos visto el semejante operativo que incluyó más de mil efectivos, 12 busos tácticos, gomones, helicópteros, drones. Durante 8 días, 9 días, se rastrilló, se peinaron 25.000 hectáreas alrededor de la casa de la abuela. Todavía en ese momento se manejaban dos hipótesis. La primera hipótesis durante los 48 hasta el domingo era que el niño se había perdido en el monte. Ya desde el domingo se habían seguido otras líneas de investigación que eran la posible trata de personas o la posible criminalidad del hecho. Sin embargo, no cesaron los rastrillajes, los rastrillajes continuaron de una manera muy, muy fuerte hasta el día viernes, o sea, hasta una semana después de la desaparición de este menor de 5 años de edad. Ya en ese momento, en primera instancia, hasta el sábado, el domingo, detienen al tío del nene y a una pareja amiga del tío. ¿Por qué a ellos primero? Porque con esas personas, con esos adultos y otros niñitos, en teoría, según sus declaraciones, el nene fue a tomar naranjas. Entonces, a estas personas las detienen como responsables de descuidar la seguridad del menor. Obviamente, esas personas ya tenían los teléfonos incautados. A la mamá y al papá. El papá dice que no tenía celular, pero a la mamá sí le sacaron el celular y se comenzaron a peritar todos esos celulares. El viernes da un giro la investigación cuando, obviamente, se peritan los automóviles. Había una camioneta, una Ford Ranger que estaba ahí en el lugar también, que era de una exfuncionaria, ahora exfuncionaria, en ese momento era funcionaria municipal, y su pareja, un capitán retirado de la Armada Argentina. A esas dos personas las detienen el viernes porque los perros, los perros que siguen pista odorífica, que es por los olores, detectaron que Loan estuvo en el auto de ese matrimonio y en la camioneta. Sin embargo, la camioneta nunca estuvo en el paraje Algarroal. La camioneta estaba en el paraje, pero el auto no. El auto siempre estuvo en el pueblo. Entonces, detectar rastros del niño en un automóvil que no estuvo en el lugar, eso fue lo que hizo que los investigadores pusieran la lupa en este matrimonio. Y este matrimonio fue detenido el viernes. A partir de ahí, se sigue otra línea de investigación, cobra mucha más relevancia que es la de la sustracción del menor. Permitime abrir un paréntesis y paso a hacértelo como consulta. Entiendo que los perros no marcaron el camino de la casa al naranjal, como que los perros esa parte no la registran, es decir, no formaría parte de lo verídico. Bueno, ayer los fiscales hicieron declaraciones, viste que había muchos rumores, se especuló muchísimo sobre qué hicieron, sobre qué no hicieron, sobre si habían evaluado determinadas cosas o no. Ayer aclararon esto y ellos ya estaban siguiendo esa línea de investigación, justamente porque en todo momento, desde los primeros días hasta el último día que se rastrilló con los canes, los perros solo marcaban 100 metros alrededor de la casa de la abuela. Como que el niño nunca salió de ahí, nunca fue al naranjal. Claro, claro. Eso lo tenían los investigadores y había sido que era una línea que también estaban manejando, lo que les permitía hacer inteligencia sobre este matrimonio y también sobre el comisario, que fue el que entorpeció la investigación y el que plantó las pruebas. Claro, claro, claro. Ahora, sumo a la charla nuestro compañero Sebastián Salas que se dedica al tema policial. Seba. Judith, bueno, muy buenos días. También lo que hemos leído en las últimas horas, como bien deseas un poco vos recién sobre el final, se abre esta nueva investigación que apunta una trata de personas, incluso se habla de que podrían haber cruzado Loan hacia Paraguay y hasta la ministra de Seguridad va a viajar a ese país, pero contanos vos un poco que estás ahí, ¿cómo se está viviendo en Corrientes todo esto? Bueno, Corrientes está profundamente convulsionada. En la última, hace 30 años tuvimos la desaparición de un menor que no tiene estas características. Entonces estamos profundamente convulsionados. Ayer hubieron marchas a la noche en simultáneo en la capital correntina y en diversas localidades. O sea, nosotros pedimos que continúe la investigación, que Loan aparezca con vida. Claro, lógico. Más allá del deseo nuestro como ciudadanos y como madres, algunos como padres, como abuelos y como tíos, la investigación está siguiendo una línea que es el de la trata de personas o bien una hipótesis secundaria del tema de un acto criminal en el lugar. Una aclaración, la ministra aparentemente no va a viajar a Paraguay, las dos pistas de Paraguay se descartaron primero. Claro, pero hasta ayer incluso lo decían las autoridades de Paraguay, que medio que descartaban esa pista, pero bueno, Patricia Bullrich como que insistía un poco en que iba a viajar, al final se descartó eso. La ministra viene a Goya, hoy va a estar en Goya, se reúne con el gobernador Valdés y va a estar en Goya, y de ahí va a resolver si viaja a Paraguay. Se cree que no va a viajar porque el vecino país está trabajando muy bien también con el tema de la alerta interpobre, la alerta amarilla, y va a evaluar cómo está trabajando acá ahora que la Fiscalía Federal que se hizo cargo. Desde ayer, una vez que se imputó a estas personas, a todas estas personas, excepto al comisario que fue imputado por encubrimiento, los otros cinco fueron imputados por el delito de sustracción de menor con fines de explotación. Y ese es un delito federal. Vos sabés que hay una mirada en nuestro país, ustedes correntinos, nosotros mendocinos, muchas veces centroporteño, en donde se da mucha información y da la sensación de que esto es algo habitual para ustedes. Pero a mí me parece oportuno aclarar que no es habitual, que no es que ustedes tienen denuncias de pérdida de niños todos los días, o de tráfico de personas, y que pasan por debajo de un puente y se van por un río y cruzan a Paraguay. O contanos, en todo caso, vos, que vivís ahí en la zona. Claro, es tremendo. La frontera es un colador, todos los días pasan menores, se roban bebés todos los días. Lo aclaraba un medio ayer, un medio justamente de Buenos Aires. No es fácil, no es fácil la sustracción de un menor. Y no es algo sencillo pasar a un menor por la frontera. Sí hay una frontera, nosotros tenemos la triple frontera, tenemos problemas de narcotráfico, tenemos problemas de contrabando, de cubiertas de pobre, de drogas. Pero no es tan sencillo el tema de sustraer a un menor y hacer toda la logística que te permita sacar a un menor del país. O sea, no es algo que pasa todos los días. ¿Qué puede suceder? Sí, evidentemente estamos ante un caso que no sabemos si efectivamente lo sacaron del país. O sea, puede pasar, pero no pasa todos los días. Nosotros no tenemos casos de estas características. Los casos de los que se están hablando están hablando de hace 30 años. El caso del Nene González de dos años en el interior. En una localidad muy cercana a Goya también. Pero bueno, en ese momento sí estaba denunciada la tía porque aparentemente ella se lo llevó y se lo entregó a otra persona. Lo comparan con el caso de Christian Scherer, que era un chico de 21 años que fue hijo del exfuncionario que estaba prófugo de la justicia. El exfuncionario de salud de corriente que estaba prófugo de la justicia. Que fue una banda de Paraguay. Efectivamente lo hicieron porque hubo una cuestión de venganza y algunas otras cosas que hizo el padre de San Paraguay. Era otro tema que nada tiene que ver con eso. Otro móvil. Exactamente. Y fue un secuestro donde le pidieron que entregue con lo que se había quedado. No lo entregó. Y bueno, efectivamente Christian Scherer hasta hoy está desaparecido. Eso hace 20 años. Judith, te quería consultar al menos lo último de mi parte. Recién decías las dos hipótesis. Una, que por ahí es la que más ha tomado fuerza en el último tiempo, que es que lo han sustraído a Loan con fines de explotación. Y después la de un acto criminal ahí en el mismo lugar. En esa última, se analiza si Loan, y esperemos que no sea así, pero si fue víctima de un atentado contra su vida, ¿cuál sería el móvil de ese crimen? El problema con esa teoría que es la más débil es que no existiría el móvil. O sea, salvo que se les golpeó, se les murió, o bien, si estas personas están con el tema de la pedofilia y esas cuestiones, por ahí los sustrajeron con fines de criminales en ese momento. Y hay un tema, esto fue el jueves a la tarde, ellos tardaron tres horas en denunciar la desaparición del menor y a partir de ese momento comenzó un operativo muy fuerte de rastrillaje y ya el viernes salió la alerta Sofía y se hicieron más controles, tomó estado provincial velozmente y eso pudo haber asustado a la gente que lo tenía, si lo tenían para fines criminales en ese momento. Es por eso que también se rastrillaron basurales y todo alrededor, alrededor de la localidad de Nueve de Julio. Lo único que te digo es que en este momento no se descarta ninguna hipótesis y que podría haber nuevas detenciones porque evidentemente acá estas personas que están algunas como partícipes necesarios otras como cerebro de ese momento de la sustracción puede haber más personas que estén involucradas. Lo último, Judith, un pequeño resumen de la familia entonces. Este chico, su papá, su mamá, ¿cómo es la composición para terminar de tratar de entender lo que pudo haber sucedido? Son ocho hermanos todos mucho más grandes que Loan. Loan es un niño de cinco años mamá, papá que viven juntos, los dos con abogados diferentes hoy. Bueno, y los otros, la abuela, la abuela que estaba en el campo, la que organiza la comida, el tío que es el que está detenido, la esposa del tío, la tía de la abuelina esa que aparece tanto en televisión que no está detenida hasta el momento pero que no se descarta. y la pareja amiga del tío que estaba detenida están como partícipes necesarios como que distrajeron a los menores para que los otros se lo pudieran llevar a Loan y luego el matrimonio de la exfuncionaria municipal bueno, eso ya no es familia. No, claro, pero están detenidos ellos también recordemos sospechados de ser partícipes de la situación. Judith, te agradecemos la claridad para contarnos este caso que conmueve a todo el país y nuestro deseo por supuesto también es de que aparezca con vida Loan que eso es en definitiva lo más importante y después que la justicia haga su tarea para juzgar a quienes sean responsables de la situación Exactamente lo más importante es continuar difundiendo su imagen continuar informando que siga presente el caso de este menor porque estamos hablando de un nene de 5 años que desde hace 11 días no sabemos dónde está y es muy chiquito es muy chiquito y los nenos no deben perderse ¿entendés? No puede no puede suceder esto así que muchas gracias por difundirlo y por favor continúen haciéndolo porque es muy importante que este nene aparezca con vida Gracias Judith muy amable muy gentil Muchas gracias a ustedes Estén muy bien Judith Córdoba colega de Corrientes al Día con este caso que insisto ha acaparado la atención de todo el país